Este es el capítulo 4, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron, entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el silicio, mas él no los aceptó, entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber que sucedía, y porque estaba así, salió pues Atac a ver a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos, le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa, para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quien sabe si para esta hora has llegado al reino, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther.